Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos abriendo este espacio para comunicarnos cotidianamente y poder informar de vez en vez lo que se está haciendo en el Senado de la República. Llevamos dos semanas de trabajo y estamos satisfechos con lo que se ha realizado y vamos por más. En estas dos semanas se ha concretado el Plan de Austeridad del Senado de la República. Esto se consensó con todas las bancadas y se aprobó por unanimidad en el Pleno del Senado. Es histórico. Es la primera vez que se reduce el presupuesto del Senado. Se va a reducir en un 30%. Es decir, le vamos a ahorrar al país 1.500 millones de pesos de los 4.900 millones de pesos que configuraban el presupuesto del Senado. Se está aplicando la política de austeridad inmediatamente. Esto no es solo un proyecto para el año que entra, sino que se está aplicando ya. Por ejemplo, en las últimas cuatro legislaturas los senadores eran recibidos con apoyos de más o menos 400 mil pesos para que pudieran ellos establecerse, se decía. Este apoyo se eliminó. Los senadores no fueron recibidos ahora con esos 400 mil pesos. Esto constituye ya una medida inmediata. De igual forma, se ha aprobado ya un conjunto de medidas muy concretas, muy específicas. Por ejemplo, se elimina el seguro de gastos médicos mayores, se elimina el seguro de retiro individualizado, se elimina el llamado complemento de aguinaldo, que eran otros 40 días de aguinaldo. Se eliminan los bonos que se llamaban estímulos por evaluación. De igual manera, en las altas esferas de la administración del Senado hay una reducción del 30%. Asimismo, también vamos a bajar drásticamente los viajes al extranjero. Hasta este momento no hemos autorizado ni un solo viaje al extranjero. Se realizarán los que sean indispensables y se va a acabar el turismo parlamentario. También, de igual forma, se han hecho otros recortes y ajustes, por ejemplo, en los temas de vales de despensa o los vales de gasolina. Los vales de despensa serán sólo para los trabajadores y el personal del Senado, pero no para los senadores. Y los vales de gasolina van a ser para los vehículos utilitarios del Senado. No se van a designar, no se van a asignar vehículos a los senadores. En el caso de quienes tenemos una responsabilidad al frente del Senado, por ejemplo, mi caso como presidente de la mesa directiva, no tengo asignado vehículo, no tengo asignados escoltas ni guardaespaldas tampoco. Y no estamos haciendo uso, como ya lo he informado ampliamente, del servicio de alimentos para el presidente ni para la mesa directiva del Senado de la República. Es decir, estamos actuando de acuerdo al plan de austeridad que ofrecimos y que se está cumpliendo ahora. Quiero señalar que todos y todas han contribuido a ello. Hay un concurso de todas las bancadas. Nuestro reconocimiento para todos los grupos parlamentarios, para todas las senadoras y todos los senadores. Además, en el Pleno se han estado presentando iniciativas muy interesantes de todos los grupos parlamentarios. Por ejemplo, en materia de seguridad social para las parejas del mismo sexo, para abrir la educación superior a los jóvenes, para disminuir los impuestos en la frontera. Esos son algunos de los temas que se han presentado. También la paridad de género entre mujeres y hombres en todos los órganos colegiados, legislativos, ejecutivos, judiciales, órganos autónomos. Y un conjunto de temas interesantes como algunos para el combate de la trata de personas y otros temas fundamentales como el federalismo judicial. Todas las senadoras, todos los senadores están contribuyendo a este trabajo y por eso le reconocemos su esfuerzo. Particularmente hemos aprobado un punto que es muy sensible, ahora que se cumplen 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Hemos decidido colocar una placa de reconocimiento al movimiento estudiantil del 68 en el Senado de la República y también estamos convocando a todas las mexicanas y mexicanos que quieran asistir el 2 de octubre al izamiento de bandera a media asta en el Zócalo de la Ciudad de México. Bien, el Senado de la República está trabajando y vamos a cumplir con los retos de las transformaciones que debe haber en el país. Por esta vía vamos a seguirles informando para que la ciudadanía sepa lo que se está haciendo en el Senado de la República. Vamos a hacer transformaciones históricas. Muchas gracias.